¡Diálogo! ¡Diálogo urgente! Gracias, gracias, hermano Garbe, hermano Almundo, ¿cómo se siente? Grato placer poder estar compartiendo aquí con ustedes. Ciertamente ya tenemos tres periodos siendo diputados, representando a nuestra provincia Santo Domingo, la circunstancia número 3 que comprende el municipio Cabecera, Santo Domingo Este, Boca Chica y San Antonio de Guerra. Con los dos distritos municipales más grandes, que son la Caleta y el distrito municipal de San Luis y el municipio del Torgán. Pero lo importante es que nuestra provincia se va a convertir en la provincia del futuro. Apostamos a eso, queremos aportar nuestra experiencia de tres periodos siendo legislador en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores queremos nosotros ayudar a que nuestra provincia se convierta en el motor, en el HUD de desarrollo de la República Dominicana. Lo he dicho, los diputados o los legisladores o senadores, tenemos tres funciones principales, legislar, fiscalizar y representar. No solamente nos vamos a quedar en estas tres funciones, vamos a darle esencia, vamos a darle más. Por eso hemos desarrollado y así nos hemos denominado el senador de las propuestas. Voy a llevar propuestas y contenidos. Disculpe, diputado, de esas tres, ¿qué no hace el senador actual? Mira, no voy a ver lo que no hace el senador actual o cualquier otro senador. Voy a hacer porque mi campaña es propositiva, mi campaña es de contenido. Por ejemplo, nosotros ya estamos trabajando en la ley de turismo que tiene más de 60 años sin recibir modificación y es nuestro principal, pero también escuchar a la gente. Creo que la mayor esencia es nosotros no creernos que no lo sabemos todos. La mayor experiencia es escuchar a la gente. Por eso dentro de nuestro programa está el que cada tres a cuatro meses vamos a hacer foros sociales donde vamos a recibir a la iglesia, a los políticos, a los comunitarios, a los deportistas, a todas las clases que se sientan representadas. Para escuchar su problema, nosotros tenemos siete municipios y ocho distritos municipales. Es decir, yo conozco bien mi provincia porque a la sazón me ha tocado ser el primer vicepresidente institucional del PRM, pero yo entiendo que los políticos debemos dar más. Por eso he visto a mis jóvenes sin empleo, he visto a mis jóvenes sin oportunidad y a eso vamos. Sé del trabajo que está haciendo el presidente. Ningún presidente había invertido tanto como lo ha hecho Luis Sabinader en la provincia. Tú miras la ecológica y tú ves que la ecológica, un tramo que llevó casi nueve años para hacerse, hoy en menos de dos años lo hemos terminado, que es el tramo de la ecológica de la ciudad Juan Bosch hasta la Juan Pablo II o carretera de Samaná. Antes tú tenías que llegar a las Américas o coger el tortuoso tapón de la carretera Milla. Hoy no. Hoy tú vas, coge la ecológica y tú estás prácticamente en la carretera de Samaná. Pero lo mismo está pasando con la Ípica, que la estamos utilizando ya. Y hoy en vez de tú pasar por los sectores de vivienda, almirante, tú hoy coge la ecológica y estás en San Luis, está en el instituto. La Ípica ha conectado a la marginal de las Américas, que cuando tú la miras es prácticamente también la misma América, porque está cerca, la misma Ípica es donde está el puente que bordea cerca de Garrido. Y te conecta marginal de las Américas, América, te conecta ecológica, te conecta la autopista de San Isidro y la carretera Milla. Si eso no es desarrollo, díganme qué es desarrollo. Pero San Isidro... Sin embargo, diputado, el desarrollo, la inversión es muy buena e importante de parte del gobierno. Sin embargo, eso se mancha o se obnubila con el tema de la parte eléctrica. Porque es precisamente San Domingo Este, Ede Este, quien le ha dado la parte negativa de las distribuidoras al gobierno. Mira, el tema eléctrico, por eso los funcionarios tienen que salir a explicar, a ayudar al presidente. Pero yo, hablándote, esa es una parte que nos afecta, pero hablándote de temas sensibles, te puedo decir que la autopista de San Isidro, que los apartamentos y ahora el mismo censo da los datos. ¿Qué dice el censo? Que la provincia que más ha crecido es la provincia de Santo Domingo, 2.769.000 habitantes. Que tengo que decir que en alocuciones, para mí, según datos que había visto, me daba mucho más. Pero 2.769.000, el distrito 1.021.000 y Santiago 1.074.000. Es decir, queremos decir que hoy la provincia sigue siendo el doble que el distrito y Santiago juntos. Pero, ¿qué nosotros necesitamos? Hemos visto como los alcarrizos solamente tienen un lugar por donde salir. Y hoy los alcarrizos tienen el teleférico. Hoy los alcarrizos pueden salir por la circunvalación. Es decir, y les voy a decir, en viviendas, que hemos visto al ministro de la vivienda, del MIVE, pero también hemos visto el plan Familia Feliz. Se han construido más, solamente el MIVE, más de 6.000 unidades de apartamento. Y esto, nosotros estuvimos con el presidente hace una semana, inaugurando lo que era en Mano Guayabo, más de 462, la cañada de Guajimía, que hoy tú la ves, se hizo en contacto con los canadienses. Y óyeme, hoy tú ves la cañada de Guajimía y tú ves su edificio, que antes, inclusive un gobierno responsable que cumplió con esas familias que tenían años, que no se le habían pagado la expropiación de los terrenos, pero se terminaron los apartamentos. ¿Y qué está haciendo? Y hay otra etapa que se va a seguir terminando. En las Acacias, cerca de San Luis, en San Luis hemos dado más de 700 apartamentos. ¿Qué quiere decir esto? La provincia sigue creciendo. Nosotros vamos a trabajar por nuestros jóvenes. En Guaricano no tenemos fuente de empleo. Senador, pero lo siguiente, estamos claros en lo que usted está explicando y además es interesante saber que usted realmente tiene un conocimiento de la provincia y sabe lo que hay que hacer. Le felicitamos por eso, saber que un senador, un diputado que trabaja y que quiere ser senador. Sí, vamos a... Pero no sé el tema que tú te equivocas. Senador en tránsito. Pero mira, me ha pasado con la mayoría de comentaristas que me dicen, y creo que cuando el río suena es porque ha marcado. Pero yo le pregunto, por lo menos en el área de energía eléctrica, yo conectándome con una pregunta que hizo Ronson. No parece que no hay como una planificación adecuada porque ese crecimiento del que usted está hablando, todas esas inversiones que está haciendo el gobierno deberían de ir atadas a una también, de manera concomitante, a una inversión en el tema eléctrico para evitar que ahora, quizás por el crecimiento económico, el crecimiento demográfico de la provincia, estemos teniendo problemas en el área energética. Por eso también quiero ser senador, porque son temas importantes. Nosotros somos 43 diputados. Yo soy uno de 43. El senador y los diputados representamos la población. El senador representa la territorialidad. Por eso quiero ir a ser un vocero del presidente, ayudar al presidente. Y eso me lo da la condición. Entonces, de las cosas que andamos buscando es eso. Sé que el tema energético es un tema preocupante. Y una de mis tesis en una especialidad que hice en el Ministerio de Defensa fue dependencia energética de la República Dominicana. Lamentablemente nosotros no producimos petróleo. Lamentablemente tenemos que depender del barco que viene a la República Dominicana a traernos el combustible, nosotros o el gas natural. Por eso felicitamos lo que ha hecho el presidente con la República de Guyana, donde estamos mirando un poco más allá de la curva, estamos mirando un nicho de crecimiento. Y ese acuerdo de entendimiento, donde va eso que ustedes dicen, el tema de nosotros inclusive refinar, nosotros poder tener acceso, eso abarataría y es lo que queremos. Nosotros sabemos que nuestros dominicanos, pero necesitan de una factura energética más acorde, que prácticamente tenemos que buscar otra fuente. Uno de mis temas es el tema ecológico. Yo creo que nosotros, el medio ambiente, y no creo, el medio ambiente no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos del medio ambiente. Mi tesis en derecho fue sobre delito ecológico. Creo protocolo de Montreal, protocolo de Kioto. Nosotros, parte de lo que tenemos que darle es esencia a la política y la combinación del medio ambiente es un tema y de reciclaje que debemos darle a las escuelas, es un tema importante. Nosotros debemos apostar a que nuestros hijos sepan de reciclaje y no solamente verlo desde el punto de vista educativo, también verlo desde el punto de vista empresarial. Hay gente que puede vivir de reciclaje. Es un gran negocio. Es un gran negocio y nosotros vamos a apostar a una ley también. Estuve hablando con unos jóvenes de reciclaje. El tema de la conectividad aérea, que ahora vemos líneas como Arayé, vemos líneas como Sky High, que están viajando a algún Estados Unidos, otro a puntos. Yo me reunía con un grupo de jóvenes, que son jóvenes excelentes, que trabajan en empresas multinacionales, y me decían, Alexis, en una peña que ellos tienen, nosotros tenemos un problema. Nosotros vamos a ser exiliados del conocimiento. ¿Por qué? Porque las empresas donde nosotros estamos, para nosotros poder crecer, nos piden que nosotros tengamos que irnos a un país que tenga conectividad. Y la pregunta, República Dominicana no puede ser HUD de las Américas, no puede ser el centro de todo, en la conexión aérea, en los puertos. Nosotros vivimos de espalda. Por ejemplo, y le voy a decir este tema, como está creciendo la provincia, nosotros vamos a tener, y ya lo tenemos, un problema hasta con las escuelas. Las escuelas no van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque todo el mundo está viviendo en la provincia de Santo Domingo. Nosotros tenemos que crear un modelo de escuela. Y a eso vamos, vamos a darle calidad a la provincia. Mire, diputado. Y cuando, miren, déjenme decir esto, porque para mí es un tema muy sensible. Las escuelas, yo apuesto a crear un modelo de las escuelas del futuro. ¿Cuál es nuestro principal? Yo tengo dos. Las escuelas debieran tener un play. Es lo primero. ¿Qué es lo que más, cuál es el desportes rey de los dominicanos? La pelota. ¿Y cómo es posible que las escuelas no puedan tener un play? Uno. Dos. Y nosotros, la provincia de Santo Domingo, puede crecer de manera horizontal. No es igual que el distrito. El distrito es vertical. ¿Por qué nosotros no hacemos un modelo de las escuelas? Y donde tengan una piscina. Si tú le preguntas a la mayoría de dominicanos, no sabemos nadar, ¿cómo es posible que nosotros vivamos en una isla y no sabemos nadar? ¿Cómo es posible que nuestra bandera nacional sea el arroz, la habichuela y la carne, cuando nosotros debiéramos tener puertos y que el pescado sea lo más económico? Sí, sí, eso es verdad. Porque vivimos en una isla. Nosotros vamos. Y al revés, caro. Es lo más caro. Entonces, nosotros vamos. A pesar de que también es más saludable. Y es más saludable. Es más saludable. Y es parte de lo que uno quiere. La educación financiera. La educación financiera. Diputado, usted tiene mucho que decir. Porque usted tiene un programa. Sí, sí, el programa es chino político. Usted tiene un programa. Usted tiene un programa y eso lo entendemos. Pero la pregunta que yo quiero hacer es respecto a los... Propuestas. Propuestas tenemos. ¿Perdón? Tenemos propuestas. Muchas propuestas. Entonces, sí, sí, lo sabemos. Además que usted tiene un largo periodo ya en la Cámara de Diputados. Y como dijo Edmundo, usted conoce hasta los callejones de la provincia. Eso está bien. No, no. Tiene un diagnóstico. Pero, ¿qué sucedió? ¿Cuál es la realidad, diputado, con la situación suya y el senador? ¿Eso fue una reunión meramente política o fue con políticos y empresarios? ¿Y la demanda en qué va si ya ustedes limaron asperezas o qué pasó? Mira, lo primero que yo no... El compañero Antonio, nosotros lo respetamos mucho y eso... Compañero, por él dijo que no es el PRM. Pero se inscribió en el PRM. Quizá no sea igual que nosotros, que venimos... Mi mamá es fundadora el año 1960, antes de llegar la comisión del PRD a la República Dominicana. El PRD se crea en el año 1937 en La Habana, Cuba. Con tu mamá Enrique. Esa historia que nosotros vivíamos con doña Ibelice Pras Ramírez de Pérez. Es decir, yo tengo historia. Nosotros venimos a mí... Yo tuve la oportunidad, mi casa fue visitada por Antonio Guzmán, por don Salvador Jorge Blanco. Es decir, mi mamá era presidenta de la rama femenina en ese entonces. En la zona L y la L1. Lo que saben, saben que la marge oriental solamente tenía tres zonas. Pero ayúdame con el tiempo, con la pregunta que le hice, por favor. Mira, él está... Yo no voy a discutir. Para mí ya eso es un tema cerrado. Él tiene todas las vías para él actuar. Y nosotros eso lo respetamos. Y nosotros vamos a ser como el sándalo, que va a aromar el filo. Perfuma al que lo mantiene. O perfuma al que lo agrede. El que lo agrede. Al que lo agrede. Sí, entonces nosotros, para mí, yo no voy a discutir con el compañero Antonio. Es un tema para mí cerrado. Ya él tiene todo lo que él desea hacer. Y cada quien es responsable de lo que dice. Pero le atribuyó a usted haber grabado la conversación. Nosotros, yo lo he dicho ya públicamente, que no tuve que ver con eso. Mi celular está ahí. Yo no tengo que ocultar nada. Quizás cada quien tiene que dar explicación de lo que dice o de lo que hace. Es decir, aquí la inversión de la prueba se ha dado al contrario. Pero yo respeto mucho al compañero Antonio y le deseo suerte. Aunque sé que yo y él nos llevábamos muy bien antes de yo aspirar a ser senador. En 30 segundos. Ah, espérate. Es una previsión. O sea, el tema de la estalización política. En 30 segundos que el tema se nos agota. Para usted, ese senador tiene precisamente que desplazar al senador actual. Yo le pregunto, ¿cómo está su posicionamiento en el mercado electoral? ¿Y qué metodología se va a utilizar para elegir? Mire, el mundo se va a utilizar el tema de las encuestas. Nuestro posicionamiento está muy bien. Porque a pesar a mí, lo que he hecho es Puente, lo que he hecho es Amigo. Galvez, nosotros cuántos años tenemos conociéndonos. Yo nunca había estado en discusiones con mis colegas. Al contrario, el que me conoce en la Cámara de Diputados y hasta los senadores nos llevamos muy bien. Es decir, yo apuesto a crear Puentes. Miren, yo tengo tres estudios que hemos hecho de encuestas. Y estamos muy bien. No me gusta utilizar las encuestas como un tema político. Porque muchísimas veces utilizamos los medios para decir, y tú le preguntas a todos los candidatos y ellos te dicen que están ganados. Yo trabajo como si estuviera en el último lugar. Ahora, que sepan que yo trabajo. Yo me levanto a las 6 de la mañana y hasta la 1 y 2 de la mañana estoy trabajando. Y lo que le deseo, estoy compitiendo con buenos compañeros. La compañera Julia Drullar, gobernadora de la provincia. Amado Díaz, un hermano también. Un gran diputado. Y el compañero Antonio. Pero cada quien se conoce. Y los PRMistas nos conocen a nosotros. La población de la provincia nos conoce a nosotros. Y para mí es un honor ser senador. El ser senador para mí nunca va a ser algo al azar. Y yo voy con propuestas y voy a ayudar a mi provincia. A la provincia del futuro, que es la provincia de Santo Domingo. Muchísimas gracias, diputado. El titular es que ellos se llevaban excelentemente bien hasta ese momento. Es el titular. Gracias, diputado Alexis Jiménez. Alexis Jiménez, diputado por Santo Domingo Este, a través de su partido. Revolucionario, moderno y aspirante a senador por la provincia de Santo Domingo. Senador en tránsito. Senador en tránsito. Ustedes y nosotros nos vemos entonces el próximo lunes a partir de las 6 de la mañana. Bye, bye. Diálogo, urgente. Diálogo, urgente.